Escuché lo que te pregunta Facundo Manes. No le temo, no le temo a Manes. Escuchá. Venga Manes. Quería aprovechar para preguntarle a Eber sobre la aplicación de la ciencia al deporte. Si en esas épocas en las que él jugaba ya se aplicaba el conocimiento neurocientífico o de qué manera trabajaban los científicos en su momento para mejorar el rendimiento de los jugadores como él. Te pregunta concretamente si alguna vez trabajaste con conciencia aplicada al deporte para poder mejorar tus rendimientos o los rendimientos del equipo. ¿Pasó? ¿Tuvieron algún neurólogo, algún neurocientista, algún psiquiatra? ¿Trabajaron con fisiólogos, trabajaron con químicos, con físicos, con geómetras? Sí, se usó. La tecnología hoy está de moda pero nosotros en ese sentido fuimos pioneros. Nosotros incorporamos en el 86 la calculadora. ¿La calculadora? La calculadora científica porque estábamos muy jodidos con el promedio, Ale. Muy jodidos. Entonces teníamos que tener la científica porque cada decimal... Pero pará, pará. Facundo Manes, usted habla de neurociencia aplicada para mejorar un rendimiento. Ustedes sumaron como ciencia una calculadora científica para ver si se iba en el descenso o no. La científica porque cada decimal contaba. De hecho, llegamos... Pero eso no es ciencia aplicada al deporte. Nosotros concentrábamos con una maestra particular de matemática. Concentrábamos con una maestra particular de matemática, Ale. Me cagaste mal. Es la primera vez que lo escuchó. Hablaba el técnico y después hablaba la maestra. O sea, si en cancha de Temperley, hay un gol en el segundo tiempo, sube el promedio acá, cambia acá, pum, ta, nosotros tenemos que hacer tres. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la maestra. Hablaba el técnico y la maestra. El técnico y la maestra de matemática. Exacto. Hablaban a la par. Era tan importante una cosa como la otra. Y ahí nosotros, la verdad, fuimos pioneros en ese sentido. Utilizamos la tecnología. Hoy se utiliza, por ejemplo, está muy de moda el GPS. Dice, mapa de calor. ¿Lo viste el GPS? ¿Usaban ustedes el GPS y ahora le ponen el GPS acá? Mapa de calor. Terminé un partido y ves en el medio donde hay más rojo y dónde estuvieron los jugadores. ¿Te tocó eso? A mí me hubiese servido el GPS, pero que me lo prendan y que me carguen en la salida, que me carguen el arco contrario. Porque yo cuando me perdía fuerzas físicas, me desorientaba mucho en la cancha. Hoy está de moda, por ejemplo, el tema del bar. Y me dicen, a vos te hubiese perjudicado el bar. Y lógicamente me hubiese perjudicado. ¿Por qué te hubiese perjudicado el bar? Porque sí, porque hay mucha sutileza, mucha minuciosidad en el golpe. Yo no necesitaba. La verdad que la falta que hacía yo se veía de un satélite ruso. Ale, no hacía falta. No hacía falta analizar nada. O sea, era una murra que la veía. Vos metías una patada y no era necesario que te revisara el bar. No. Ser gay, un ruso de arriba en el satélite, decía el ruso. Aplicarme el bar a mí es como ponerle un microscopio a un repasador de roticería. Si vos sabés que está sucio. Lo ves, a dos metros está sucio. Para que estás tirando genialidades. Pará. Es como ponerle un microscopio a un repasador de roticería. Es redundante. Si vos ves que está sucio, ¿qué le vamos a poner un microscopio? No gastemos un microscopio allí. Es cierto. El repasador de roticería tiene. Te voy a contar una anécdota que nunca mentiré, pero hoy es una noche especial, Ale, porque es un reencuentro y me dio ganas. Me motivé a contarte. Cuando yo ya estaba en el ocaso de mi carrera por retirarme, se incorporó el camarógrafo con un arnés, el steady cam, que se llama. Sí, el steady cam. El arnés corre alrededor del lateral e iba grabando la jugada, ¿entendés? Claro, y el técnico notó que por una diferencia de velocidad, cuando yo arrancaba desde abajo, el cámara no me podía seguir porque había un tema de diferente velocidad en el desplazamiento. Pero yo siempre quedaba rezagado y el cámara, el cámara iba más rápido. Pero pará. Pero iba sin pelota. Pero ¿cómo baila más rápido un cámara si un esterical debe pesar 80 kilos? Claro, bueno, pero yo iba concentrado en el útil y él iba libre. De hecho, el técnico vio. Yo salía del cuadro, arrancaba el técnico, yo salía del cuadro y quedaba allá. Entonces, cuando deciste que en el entretiempo el técnico bailó a palabra al cámara. ¿En vez de hablarte a vos, le habló al steady cam? Le quiso dar la cuatro, le dijo, ponete la cuatro vos, le dice. ¿Lo querías hacer jugar al cámara? Porque lo vio muy picante, las bailarinas las tenían picantes. Pero como yo no hacía, probamos y yo no hacía foco, yo no di foco en todo el... Ah, probaron. Y no, no pude. Eso es grave. Viernes que viene, 16 de octubre, a las 9 de la noche, tenés que comprar en Platea.net tu lugar para ver a Ever. Te vas a comprar una pisita, una cervecita, un vinito, lo que quieras, con tu familia, con tus amigos, todos en grupo, disfrutando el streaming en 4G, J-E, de Ever Ludueña. Hacelo, porque te va a llevar a los mejores momentos de tu vida. Esto es Platea.net. Entren ahora ya a ver cuánto el maestro disfruta este momento del amor de la gente. Ya sos tendencia en Argentina, todo el mundo tuiteando Ever en ESPN.